Y en este programa especial estaremos hablando sobre las festividades del 4 de julio y la fiebre del mundial Rusia 2018 con una invitada especial. ¡Acompáñanos! Y ya estamos de regreso aquí en su programa... ¡Arriba Columbus! Les saluda con mucho cariño su amiga Rubí Galván y bueno, en esta nueva temporada quisiera presentarles a mi superamiga Janet García. ¡Hola, hola! Va a estar acompañándome en esta nueva temporada y pues les damos la bienvenida. Ya teníamos un tiempo sin saludarles. Sí, así es que estoy muy contenta. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta temporada en tu programa. Estamos muy contentos y tenemos mucha información para ustedes, claro que sí. ¿Y cómo te ha ido estas vacaciones? Cuéntame. Pues muy bien, no tantas vacaciones, pero bien, sí, sí, muy rico. Ya se siente el calorcito después de un frío muy largo, así es que muy bien, muy bien. Y ahora con la época del mundial y todo, pues ya que esto se vive solo cada cuatro años nada más. Así es. Oye, y pues bueno, ya saben, de costumbre decirles dónde es que nos pueden seguir. Igual y se les olvidó, pero pueden seguirnos en canalhispanotv.com, en todas las demás... Redes sociales como Facebook, Instagram, como Canal Hispano TV y ahí nos van a encontrar videos y mucha información igualmente para toda nuestra gente, claro que sí. Y pues bueno, ¿ya estás lista para el 4 de julio? Pues claro que sí, claro que sí. También queremos que nuestra gente esté también muy lista. Así que por favor, también traemos información para ellas, claro que sí. Oye, ¿sabías que el 63% de todos los Estados Unidos, de toda la población, sale a ver esas lucecitas? El 63%, o sea, imagínate, todo el mundo va a ver las luces. ¿Tú las vas a ir a ver? Sí, ese es el plan, ese es el plan de ir a verlas, así es que esperamos que todo salga bien, ¿verdad? ¿Y tú? Pues yo también, tengo planes de ir. ¿Sabías que, y usted también sabía que, la cantidad que se compra de sandías ese día, de todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, pudiera dar para comprar una mansión y un yate privado? ¿En serio? Sí, sí, sí. Se consume mucho, mucho watermelon por allá afuera. Guau, guau, guau. Interesante este dato porque pues para mí es algo nuevo, no me lo imaginaba. Así que por favor, te me compras la sandía y te haces el agua, el agua de sandía. Sí, por supuesto, claro que sí. Oye, Janet, ¿ya tienes la lista de dónde podemos ir a ver esos fuegos y aparte los desfiles que van a estar pasando en todas las ciudades? Claro que sí, tengo prácticamente las ciudades más principales donde pues nuestra comunidad le gusta más ir. La número uno va a ser, hoy cambiaron de fecha este año, el Downtown, el Red White and Moon será el 3, el 3 de julio. Ellos cambiaron la fecha por alguna razón este año, pero el desfile comienza a las 5 de la tarde, o si se quieren ir más tempranito para disfrutar, pueden llegar a las 5 de la tarde, va a estar el desfile y a las 10 de la noche los fuegos pirotécnicos o los Fire Wars. También Upper Arlington, el 4 de julio, ellos sí lo harán el 4 de julio, a las 10 de la noche. Y Gahana también por el aeropuerto, por el parque de golf, frente al aeropuerto en Gahana. Ellos a las 10 y media de la noche, el 4 de julio. En Dublín, el 4 de julio será la parada o el desfile a las 10 de la mañana también, vayan a ver a Samuel, el hijo de Rui, ahí va a estar tocando a la banda. Entonces, y puedan disfrutar con sus niños el día libre, pues prácticamente la mayoría lo tiene libre. Y pues bueno, ahí quedaron todas las opciones, ¿no? Y Gilear también lo tendrán, será en la noche en el Veterans Memorial, ellos tendrán también allí a las 10 de la noche los Fire Wars o las luces de colores, que nos gusta mucho ir a ver y llevar a nuestros hijitos. Así es que hay para todos y en todas partes de la ciudad. Y no, qué padre, ¿y tú a cuál vas a ir? Todavía lo estoy pensando. Sí. Igual a mí me gusta ir al de Downtown porque como que es el principal, me imagino. Sí, es el que se pone mejor, mejor, pero pues este, se complica un poquito los parqueos, entonces como que a veces. ¿A caminar? ¿A caminar? A caminar, sí, a caminar, pero pues vamos a ver, vamos a ver a dónde nos vamos ese día, ahí me llamas. Y pues bueno, no sé cómo has estado viviendo este Mundial, pero verdaderamente que en este Mundial se ha visto lo que no se esperaba. O sea, como si, bueno, típico, ¿no? Siglo XXI, se están pasando muchísimas cosas que no nos esperábamos y bueno, el Mundial pues no es el caso exento. Bueno, y no sé, ¿has estado viendo los partidos? No acto para cardíacos, yo me quería morir el día que jugó México y con Suecia y o sea, yo casi me doy un ataque cardíaco. Lo bueno que no te atacas, así no me hubiera quedado sin aquí, sin mi acompañante. Sí, 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 pero no, un Mundial lleno de sorpresas y con cosas totalmente diferentes, imagínate, o sea, campeones del mundo están ya en su casa, viéndolos desde la tele en los partidos. Pero Rubí nos trajo una invitada especial esta noche. Sí, 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 bueno pues antes de que la traigamos y que nos cuente cuál fue su experiencia por ahí en Rusia, vamos a tomar un pequeño comercial y regresamos. Claro que sí. Clínica Médica Popular de Doctora Schraff. Nos dedicamos al cuidado médico de su salud y el de su familia. Atendemos sus necesidades con atención personalizada y los servicios con los mejores estándares de calidad que nuestros pacientes merecen. Brindamos una planificación integral de tratamiento y atención físico, emocional y espiritual para cada uno de nuestros pacientes. Hace como tres semanas me sentía muy mal y desde el primer día que vine a ver al doctor me he sentido mucho mejor. Pues tienen para hablar inglés, hablan español, lo atienden muy bien a uno. En la Clínica Médica Popular entendemos las diferencias de culturas y nos esforzamos para hacer que sus visitas sean lo más cómodas y agradables posible. ¿No tienes seguro médico? No hay problema. Hacemos citas para el mismo día y aceptamos pacientes nuevos. Haz tu cita al 614-898-9410 o visítanos en la Clínica Médica Popular, 550 South Cleveland Avenue, Westerville, Ohio. Y ya estamos de regreso en su programa Arriba Columbus. Y ya tenemos acá con nosotros nuestra invitada especial Nash, que nos va a contar su experiencia que vivió en Rusia. Cuéntanos Nash, ¿cómo te fue? Bueno, primero gracias por invitarme, Rubí y Janet y gracias a todo el público que nos ve. Bueno, la experiencia que ves en Rusia fue más, superó nuestras expectativas totalmente. La verdad es que la gente es muy diferente a lo que nosotros nos esperábamos. Es mi primer mundial. ¡Oh, nice! Sí, entonces la verdad el ambiente, aunque no te guste el fútbol, se te impregna. O sea, te vuelves parte, te vuelves muy nacionalista. O sea, sientes en el corazón y en la sangre tu bandera. Y también esta alianza latina que se siente con las otras comunidades que van. Todos de América, los colombianos, los peruanos, todos los que iban. Inclusive unos que no jugaron como El Salvador, la verdad estaban ahí apoyando con su bandera. Fue muy padre y la verdad es que en general es algo extraordinario y que qué bueno que me llevaron. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y cómo es la gente por allá? Mira, los rusos son extremadamente cálidos. Yo me los esperaba como en las películas súper serios, rígidos, así. La verdad es que la gente es más de lo que esperábamos. Estás perdido y te tratan de ayudarte a señas porque un problema que vimos es que quizá el lenguaje. Porque a pesar de que fue un evento pues mundial y que no tenían como contemplada esa parte y había gente que no hablaba nada de inglés o ni español, entonces literal las señas. Pero bueno, es siglo XXI y pues ahí estábamos ahí con los traductores en internet y todo funcionó bastante bien. ¿Y qué tal, Nash? ¿Cuál fue tu primer partido el que vistes allá? No, no, no. Primero comencemos con la inauguración porque sí supe que estuviste en la inauguración. Los que tienen nuestra página vieron los videos que Nash nos envió. Nash, ¿qué tal fue la inauguración? Cuéntanos. Bueno, ahí pueden ver en algunos videos que mandé y previo a la inauguración fue una fiebre. O sea, tuvimos oportunidad de hacer unos pequeños reportajes con gente de Colombia, gente de Perú. La gente de Perú iba extasiada porque después casi de 36 años no tocaban un mundial. Entonces llevaban la fiebre a todo lo que daba. Y también entre otros países estaban un poco de Costa Rica, había obviamente brasileños, muchísimos argentinos también. Y fue muy padre ver cada uno con sus forras. La inauguración, bueno, fue con Robbie Williams. Ahí mandé también en los reportajes ahí un pequeño video panorámico. Y fue muy padre, muy, muy padre. Fue muy chistoso también porque nuestro color, nuestros colores se parecen a los de Arabia. Entonces luego no sabía si eras de México o de Arabia. Pero la verdad es... Y con los ojos que te cargas, ¿eh? Igual yo... Sí, ya ves, ya me cambiaban por caminos. La moneda son los rublos. La verdad es que cuando tienes nosotros que venimos con los dólares, fue mucho más barato. Yo creo que la economía se parece un poco a la mexicana. Para nosotros no fue nada caro. Fue algo muy chistoso porque la cerveza se agotó en la Plaza Roja. Creo que no estaban preparados para la fiebre mundialista. Los latinos y los mexicanos también se pintan solos. Entonces fue algo muy sorpresivo. Pero la verdad es que la gente local, los rusos en general o en las comunidades alrededor, estaban extasiados con nosotros como extranjeros. Nosotros como latinos en especial, éramos muy bienvenidos. O sea, te decían amigo en su pequeño español, te trataban de ayudar, trataban... De verdad se tomaban fotos contigo. Hasta nos sentíamos artistas porque ibas con la bandera o ya saben, el simbólico sombrero charro. Por ejemplo, Colombia llevaba algo de un jaguar. Los de Perú también llevaban así toda su caravana. Y eso fue súper padre. Y ahí van a ver algunas imágenes que por ahí mandamos en su momento. Y es que los latinos los pintamos solos porque donde quiera que vamos, armamos fiesta y olvídate. Y para la bebida favorita, pues la cerveza, ¿no? Así es que pues sí, se les terminó la cerveza a Rusia por un año. Y cuéntanos, ¿cuál fue el primer partido que viste con contra? ¿Quién jugó México en el primer partido que tú pudiste degustar? El primero que fuimos fue la inauguración. Y obviamente ahí fueron de todos los... Ahí fue la presentación. Es súper padre cuando van caminando en la explanada Aplanada y con las banderas de todos los países que participaron. Eso fue muy padre. Y también en los pasillos del estadio estaban las banderas. Pero también... Y el primer... Eso fue el primer que nos tocó tocar estadio. Y se crearon unas áreas de fans donde se ponían las pantallas para que todos pudieran presenciar. Los que no podían ir a los estadios pudieran presenciar los juegos. Y obviamente ahí la fiebre estaba, todo lo que daba también. Entonces, el primer juego fue con Alemania y México. Que no pudimos estar en el estadio, desgraciadamente. Pero estuvimos en el área de fans, que fue la parte más grande en Moscú. Está inmenso. Inmenso el lugar era como la de UNAM, la de CEU. Pero era... Ah, bueno, y ese es otro tema. De caminar a los estadios. Son como 40 minutos. O sea, caminas todo el tiempo. Pero ya estando ahí en el estadio, la verdad es que fue increíble. O sea, fue obviamente un puntero que sí esperábamos, pero también estábamos como que con el temor de que pudiera ser al revés. Pero volaron las cervezas, volaron los gritos, nos quedamos afónicos. Entrevistaron de otros medios, de radio, latinos, en inglés, en español, de la euforia que traíamos los mexicanos. Y los alemanes, muy diplomáticos, se acercaban, tomaban, nos felicitaban, foto y todo, que también verán algunas por ahí. ¡Wow! Sí, qué padre. Sabemos que siempre lo bueno, pues también existe lo malo. ¿Algo? ¿Algo que te hayas rido que no te haya gustado de por allá? Quizá, la verdad, yo veo pocas cosas. Quizá un poco fue la organización por parte de la FIFA, de que no estandarizaron bien el reglamento en los estadios. O sea, no nos eran más estrictos para dejarte llevar las bolsas o meter cosas. Y hubo, por ejemplo, en la inauguración, estaban como muy flexibles cuando tenías que llevar una maletita pequeña y todo. Y había gente, en especial asiáticos, que llevaban la despensa, cosa que me impresioné. Se supone que eso no se podía. Y otra fue, pues, que tú llegas a Rusia y no parecía, no se sentía la fiebre mundialista, porque Rusia no se reconoce por ser un país muy futbolero. O sea, son de varios deportes, no solamente el soccer. Entonces, llegas al aeropuerto y sí había unos que otros señalamientos, pero no tanto. Otro problema que yo creo fue el tema... No había traductores o intérpretes. Eran voluntarios que según hablaban inglés, hablaban inglés, pero no hablaban. Y ni español. Y era súper complicado. Y para nosotros también como extranjeros, la mayoría éramos latinos. Entonces, era bien complicado realmente comunicarnos. Y literal, las señas. La seña ahora sí que es el lenguaje universal. Y sí, nos ayudamos con el traductor. Ahí en internet también estábamos. Pero yo creo que ahí la FIFA debió haber considerado esa parte. Y bueno, y pues otra parte quizá que no me encantó, pero yo creo que eso pasa también mucho en culturas, en latinos. No todos los latinos estábamos como muy en hermandad, ¿no? O sea, los argentinos, por ejemplo, estaban muy en su sector. Los brasileños también como que no convivíamos con mexicanos, con colombianos, quizá esa parte. Y bueno, pues que nunca falta uno que otro abusivo por allá, ¿no? Pero bueno, son los menos y éramos los más, los que nos comportábamos y estábamos haciendo las cosas a la regla y poniendo en alto nuestros países. No, pues qué chido, ¿eh? Qué chido, de verdad, que nos da mucho gusto que, pues, una mexicana, ¿verdad? Que una mexicana se ha ido hasta por allá por Rusia y pues que nos hayas enviado todos esos videos. Si pudieses resumir tu viaje a Rusia 2018, ¿qué nos dirías? Que es un país al que tienen que ir, se sentirán como en casa. La gente es extraordinaria, más de lo que creen, de lo que nos la pintan. También la cultura, la arquitectura, todo eso es increíble. La comida tiene sus temas, pero no está mal. Es que digo, con la comida latina y la mexicana, la verdad es difícil, exacto. Pero de verdad, si pudieran ir, yo se los recomiendo mucho y mi resumen es, ha sido una de las mejores experiencias como mexicana, como latina, y que tuve la experiencia de poderles, que quise también compartirles a los que estaban aquí, que pues tenemos la fiebre del fútbol y somos, que nos gusta esto. Y quise compartirles un poco en imágenes, con videos de mi experiencia allá, que nos fuimos con mi esposo y unos amigos y con todos los que estaban allá. Es lo que más me quedó, pero ha sido una experiencia muy padre. Y también los viajes en tren de 20 horas, muy padres, pero no los repetiría, de verdad. Pero fuera de ahí, la verdad, muy padre. Y ojalá, ahora que ya vamos a hacer base para Mundial en 8 años, bueno, pues esperemos tengamos la misma experiencia o mejor de recibimiento, igual aquí en Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Y, ay, no sé si pudiera mandar un saludo. Claro, tú manda a los que quieras. Es a un equipo de pequeños que juegan fútbol y soccer, que están en Veracruz, se llaman Tuzo Soluta, y en especial a Alexander y a Christopher Silva. ¡Saludos! Chiquitines, come un frutas y verduras, y sigan jugando fútbol. Obedezcan a sus papás, obedezcan a sus papás. Sobre todo eso. Bueno, Nash, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en este programa de Arriba Columos y ese especial de Rusia que tenemos. Y es que esto no para acá, a pesar de que Nash se nos vino de Rusia. Esto continúa. ¿Algo que le quieras decir a nuestra selección mexicana que va a jugar en unos momentos? Pues, todos apoyar a México. Tenemos amigos queridos brasileños, pero bueno, la patria es primero. Y si se puede, todo es mental, y no, todo está realmente en el corazón. Y si se puede, vamos muchachos, vamos todos a apoyar a México, y pues, aunque otros países hayan quedado afuera que nos apoyen también, como todos unidos como latinos, tengo muchos amigos, tengo algunos amigos brasileños, pero bueno, la patria es primero, y bueno, echarle ganas y a seguir viendo el mundial, porque ha sido muy sorpresivo y cardíaco, como ya lo han dicho. Así es, amigos, así es que no se pierdan en un rato, nuestra selección mexicana estará jugando, Rubi, que esta niña es una aficionada loca. Sí, sí, no, qué barbaridad, no, 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 es que estoy contando los minutos, pero así como que, ¿a qué horas, no? Me acuerdo, ¿no? Cuando apenas están pasando, ya como estamos en octavos, ya estamos entrando en octavos de final, sí estamos viendo ese tipo de partidos, no sé si pudieron ver los últimos, España se fue a la casita, sorry. Sí, también Dinamarca, wow, qué barbaridad de partidos, o sea, que ya estamos viendo, pues, las técnicas y todo lo que están empleando ellos, porque son partidos que, pues, ya nadie quiere irse a la casa, ya nadie quiere perder, ¿no? O sea, queremos y queremos la victoria, y pues, como dijo nuestro queridísimo Chicharito. No lo podemos decir aquí porque, pues, hay menores de edad, ¿no? Pero imaginémonos cosas fregonas, ¿no? Sí, imaginémonos cosas buenas, así es que mucha suerte al tri. Sí, así es, y gracias por invitarme, y no dejen de ver aquí un gran programa con estas chicas. Bueno, pues, estamos muy contentos de que nos hayas acompañado, de verdad, y traer todas estas preciosidades, wow, qué valor, ¿no? Las, las machuscas, ¿no? Sí, 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 hechas a mano por los artesanales. Wow. Bueno, pues, entonces, vamos a un pequeño comercial y regresamos. Clínica Médica Popular del Dr. Ashraf. Nos dedicamos al cuidado médico de su salud y el de su familia. Atendemos sus necesidades con atención personalizada y los servicios con los mejores estándares de calidad que nuestros pacientes merecen. Brindamos una planificación integral de tratamiento y atención físico, emocional y espiritual para cada uno de nuestros pacientes. Hace como tres semanas me sentía muy mal y desde el primer día que vine a ver al doctor me he sentido mucho mejor. Pues, tienen para hablar inglés, hablan español, lo atienden muy bien a uno. En la Clínica Médica Popular entendemos las diferencias de culturas y nos esforzamos para hacer que sus visitas sean lo más cómodas y agradables posible. No tienes seguro Medicom, no hay problema. Hacemos citas para el mismo día y aceptamos pacientes nuevos. Haz tu cita al 614-898-9410 o visítanos en la Clínica Médica Popular, 550 South Cleveland Avenue, Westerville, Ohio. Y pues bueno, ya estamos de regreso en su programa ¡Arriba Columbus! Bueno, pues les agradecemos mucho por habernos acompañado en un programa especial. Recuerden que oficialmente se lanza el programa Arriba Columbus este 9 de julio. Acompáñenos todos los lunes, así que esperamos contar con su participación. Así que no se lo pueden perder por Facebook como Canal Hispano TV, igual manera en internet como www.canalhispano.tv.com Todos los lunes a las 8 de la mañana tienen una cita con nosotras dos. Se van a divertir mucho, se los aseguramos. Bueno, pues que pasen una bonita tarde, día, noche, lo que sea que ustedes estén pasando para que todo les salga bien, ¿ok? Así que ¡hasta luego! ¡Bye! Oye, ¿tú crees que ya en Rusia ya estén dormidos? Yo creo que sí. ¿Qué horas son? Sí. Yo creo que ya. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!